Este contenido es posible gracias a la actividad que hacemos diariamente en Twitch. Si te gusta y nos quieres apoyar, valora hacerte, suba allí o miembro en YouTube. No sé si conocéis el podcast de Xbox Era, pero en el podcast de Xbox Era, pues a veces tratan temas bastante interesantes. Y hoy el tema que os traigo es una parte del directo que realizaron que me resulta de interés y que me permite abrir una puerta al debate que creo que puede ser interesante. Ya no solo por lo que es la noticia en sí, sino en cómo se enfoca el planteamiento y cómo puede derivar ese tema. Sintetizando, la noticia es que según ha filtrado el señor Special Nick, que es el que trabaja en este podcast y que tiene contactos con Xbox, pues le han asegurado que Xbox ha soltado pasta. Ha soltado un buen taco de billetes para tener prioridad en la fabricación de chips. Y eso significa que de aquí a final de año, sobre todo hacia la campaña de Navidad, va a haber un incremento bastante elevado de nuevas videoconsolas. Las series X y las series S, pero quizás tirando más hacia las series X. Me llama la atención porque bien es cierto que PlayStation sí que había realizado este tipo de acciones. Le pone el dinero encima de la mesa para conseguir sacar un estocaje mayor de su videoconsola. Y sin embargo, Xbox no había realizado hasta este momento tal movimiento. O al menos yo no era consciente o yo no sé si ha ocurrido, no tengo noticias al respecto. Me suena lo de PlayStation, como digo. Pero ahora lo ha hecho Xbox y la verdad es que esto se pone bastante interesante porque reserva una gran cantidad de stock de esos chips, una prioridad en el acceso a esos chips y evidentemente un mayor estocaje de videoconsolas respecto a los que pueda sacar PlayStation de cara a la campaña de Navidad. Y eso está bastante bien. Está bastante bien en el sentido de que genera una disputa, de que genera una especie de competencia, de pelea, ¿no? Por hacerse con el mercado que me resulta muy interesante porque al final creo que donde todos salimos ganando es en el momento en el que estas empresas se pelean entre ellas por intentar seducirnos con productos y con ofertas. Esa es mi opinión en cuanto a celebrarlo, ¿no? Va a haber más pasta, va a haber esa reserva de chips, veremos un caudal de consolas mayor. Ya se está viendo estos días, no sé si seguís el tema al respecto, pero sí que se está viendo que hay más estocaje de consolas desde hace un mes, dos, más o menos. Yo estoy pendiente del estocaje cada 2x3 porque estoy tanto por el tema de la Play 5 como por ver un poco cómo evoluciona el de Xbox. Pero si de aquí a final de año se han reservado una mayor cuota de chips, se va a poner complicado que me haga yo con mi Play 5, pero además es que se va a poner en bandeja el que la gente pueda entrar al ecosistema de Xbox con una Series X. Porque al final también donde Microsoft tiene interés es en conseguir que alguien entre en el ecosistema, sea de la forma de la que sea. Y la mejor carta de presentación que pueden tener es con una Series X. Te compras la Series X, tienes tus meses de prueba del Game Pass, lo disfrutas, te conectas, ves que es un producto que te puede entrar por el ojo y que te puede interesar y lo sigues cogiendo. O puede ser lo contrario, puede ser que no te interese, pero en principio creo que la mayor parte de la gente está interesada en el Game Pass. En cuanto lo conoce, ve las bondades, los beneficios que tiene ese producto y pues decide adquirirlo de manera más longeva. Como por ejemplo yo que ya tengo 3 años pagados por adelantado, porque sí, porque sé que es un producto que me gusta y evidentemente lo uso y lo disfruto. Y como yo, más gente en el chat que exactamente hace lo mismo que yo. Entonces, bueno, esa es la noticia, la sorpresa, ¿no? Porque no me esperaba Microsoft dando ese giro en el mercado, no me esperaba que tomasen esa decisión. Desde luego era algo que deberían de haber hecho, yo considero que deberían de haber hecho antes. Pero bueno, nunca es tarde y ahora hacerse con la campaña de Navidad, si lo consiguen, es un triunfo bastante elevado. Que Microsoft suelte dinero no es noticia, sería noticia al revés. No, no, evidentemente. Pero ya me entendéis por dónde va. Es la noticia en caso de, o sea, que va más hacia la reserva de los chips, ¿no? Que suelten pasta, que aquí esta empresa le sobra el dinero. Tienen un montón. La cuestión es que lo suelten precisamente a eso, a reservarse más chips para quitárselos a PlayStation, ¿no? Al final, una consola más de Xbox es una consola menos de PlayStation en el mercado. Entonces es doble victoria. Doble victoria en cuanto a cuotas de mercado me refiero, ¿eh? Lo ideal sería que todos tuviésemos nuestra PlayStation, nuestra Xbox o por lo menos el acceso a poder comprarla si quisiéramos. Estamos en una época de penuria en cuanto a conseguir esos componentes porque no hay recursos, no hay capacidad de fabricación mayor. Y evidentemente estamos a nivel mundial con toda esta problemática de los chips que estamos arrastrando durante un montón de tiempo y lo que nos queda. Entonces al final, ¿quién se hace con la línea de fabricación? Pues el que más dinero pone. Y bueno, pues eso ha sido en esta ocasión Xbox de cara a la campaña de Navidad de este año. ¿Cuántos del chat tenéis una Xbox? ¿Y cuántos del chat tenéis una PlayStation 5? ¿Xbox Series X o S o una PlayStation 5? Yo súper contento con mis Series S y Game Pass y Ultimate. Hombre, que la Series S es una inversión que creo que está bastante bien. Porque estos días he visto alguna a 207 euros, que es como un puñetero regalo, gente. O sea, a 207 euros una Series S. Y le enchufas un Game Pass y tienes ahí consola, pero vamos, hasta que te aburras. Está muy bien, gente. Yo la Series S la veo que está muy bien. Pregunto, de los que no tenéis ninguna de esas consolas, de los que no tenéis Xbox ni PlayStation, ¿cuál os compraríais si tuvieses la opción de elegir entre las dos? Imaginaros esa hipotética situación tan fantasiosa donde tienes una PlayStation 5 en la tienda aquí y una Xbox Series X aquí. Y tienes 500 euros en la mano. No sé qué es más imposible. Si que tengas las dos consolas físicamente delante o que tengas 500 euros en la mano. Y menos con la declaración de la renta. Pero bueno, solo podéis elegir una, evidentemente. No vale eso de, no, pago a plazos. No, 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 no. Solo una. ¿Cuál pillabais? La Play 5, dicen por ahí, yo Series X solo por retrocompatibilidad. La Play 5, ya tengo PC para Game Pass. La Switch Pro, ya estamos fantaseando. Si Play 5 tuviese retrocompatibilidad física, la pillaría para jugar a la Play 1 y a la Play 2. Yo iría a la Play 5 por los juegos, aunque si salen en PC, la Steam Deck. Series X anda flojilla de exclusivos. La mayor parte de la gente de este chat veo que elige Play 5. Con lo cual, moderadores, banead a la mayor parte de la gente de este chat. No, es broma, gente. Me parece muy bien, gente. Me parece muy bien que tengáis claro qué es lo que cogeríais. Lo mejor de OcioBits es, sin duda, su comunidad. Si quieres formar parte de ella, te invitamos a que entres en nuestro Discord. Es el mejor lugar para quienes disfrutamos tanto de los videojuegos. Introduce en tu navegador la dirección discord.ociobits.com y te estaremos esperando. Este contenido es posible gracias a la actividad que hacemos diariamente en Twitch. Si te gusta y nos quieres apoyar, valora hacerte, suba allí o miembro en YouTube.